Yo soy Iscuintli, el perro. Yo soy Iscuintli, el perro, y ocupo el décimo sitio en la rueda del tonal Pohuali. Y si observas bien, estoy en el punto más bajo de la rueda. Por esta razón, yo soy el arribo al inframundo. Yo como Iscuintli pertenezco al cuadrante del norte, y mi misión es conducirte hacia el punto más profundo del inframundo. Yo te conduzco hasta el final de tu camino. Yo soy el experto psicopompo, el que acompaña y guía a tu alma fielmente hasta el fin de su destino. Con mi Kistli, la muerte, iniciaste tu camino. Y yo, Iscuintli, te ayudo a concluirlo. Yo te conduzco, yo te acompaño. Yo soy el fiel amigo en tu último viaje. Yo como Iscuintli, en el México antiguo, ocupé un lugar privilegiado, en mi relación con el ser humano. Pocas actividades humanas se realizaban sin que estuviera yo asociado a ello. Por lo tanto, encontrarás invariablemente mis restos asociados a actividades domésticas o rituales mesoamericanos. Y aunque formo parte de la vida cotidiana de los humanos, la verdad es que mi especie no existió en la naturaleza de forma natural, sino que fui, digamos, creado de manera artificial por los humanos a partir de la domesticación del lobo gris. Algunos investigadores dicen que yo llegué al continente americano hace por lo menos 14.000 años con los grupos humanos atravesando el Estrecho de Pering, caminando, caminando, apoyándonos mutuamente, acompañándonos y solidarizándonos incondicionalmente. Y evidencia de mi convivencia contigo el humano, ya en el altiplano central mesoamericano, la podrás encontrar en Tlapacoya, en el Valle de Tehuacán, y en la Cueva del Tecolote, en Guapalcalco, Hidalgo, donde encontraron mis restos óseos en entierros y figurillas de barro, por lo que mi antigüedad en esa zona se calculó entre 7.000 y 9.000 años aproximadamente. En la antigua Mesoamérica hay evidencias de mi domesticación, ya entre 6.800 y 2.500 a.C., que junto con mis hermanos el huesholotl, el maíz, el amaranto y el algodón convivimos en el entorno familiar del período arcaigo. Así, yo fui cuidado, querido y honrado tanto como para merecer un entierro y ofrendas. Yo acompañé a mis sueños siempre, tanto en la superficie terrestre como en las entrañas mismas de la Madre Tierra. Cuando alguien moría, los nahuas y los mayas me sacrificaban y me enterraban junto con el difunto, pues pensaban que cuando el espíritu del muerto llegara al gran río del inframundo me encontrarían a mí entonces. Montarían sobre mi lomo para atravesar el caudal y llegar al recinto del Dios de la muerte. Y ya ahí, ambos le haríamos una ofrenda al señor Mictlán de Cutli. Yo tuve intervención, incluso, en los entierros de grandes jerarcas, como en el caso del encontrado en la cañada de la Virgen Guanajuato, en que mi amo fue enterrado envuelto en un petate abrazándome y sosteniéndome entre sus brazos y fuimos honrados con múltiples ofrendas. Así, yo lo acompañé en su arduo camino al inframundo. Mi presencia en el occidente mexicano ha sido por demás copiosa en los contextos arqueológicos, remontándonos por lo menos al preclásico medio y mis representaciones van desde lo cotidiano hasta lo más profundo y simbólico. Y se calcula que apenas hace dos mil quinientos años es que aparecí como el perro pelón en el occidente, el famoso Xolo y Scuintli. Y puedes saber de mí también porque en los documentos del siglo XVI, aparte de mis compañeros, los perros comunes y corrientes, se mencionan al menos otros dos tipos de nosotros, el Tlalchichi o Tchichi y el Xolo y Scuintli. Yo como Tlalchichi era bajito, de patas cortas, pero además me engordaban para destinarme al consumo humano. Yo fui representado ampliamente en el arte prehispánico y ya en el valle de Mascota en Jalisco, ochocientos años antes de Cristo, me descubrieron en entierros y ofrendas funerarias, ya que yo fungía como el guía y conductor, fiel al ser humano en su camino al Mictlán. Yo como Xolo y Scuintli era concebido para los Nahuas como un ser con poderes mágicos para proteger a los vivos y guiar a los difuntos al inframundo. Así, las personas que nos daban asilo en sus casas en agradecimiento, nosotros los cuidábamos en vida y cuando ellas morían. En muchas ocasiones, nosotros éramos sacrificados y enterrados con nuestros dueños para guiarlos en su último viaje al inframundo. Pero si alguien me trataba mal, jamás podría entrar al reino de los muertos y vagaría eternamente sin rumbo y a la deriva. Y yo, como Xolo y Scuintli, no lo guiaría en su viaje al interior de la madre tierra. Los Nahuas pensaban que en el descenso al Mictlán, el primero de los nueve niveles era el Apanohuaya, un río caudaloso bajo la tierra en donde esperaba yo a mi amo para trasladarlo a la otra orilla. Joyce Scuintli siempre he sido el invariable compañero de casa del ser humano. Yo soy el amigo, el guardián e incluso también en algún momento he sido su alimento y hasta fuente de materia prima pues el hombre utilizó mi piel, mis huesos y mis dientes. cuando el cuerpo de un guerrero quedaba en el campo de batalla se confeccionaba un bulto mortuorio al que se le colocaba mi imagen como un pectoral en forma de perro, el Xolocoscatl y así se lo podía venerar durante cuatro años. Y como evidencia de esto también podrás encontrar mi efigie incluso en Chichen Itza Yucatán en que un llamado atlante miniatura me portaba en su pecho con el Xolocoscatl o pectoral del Xoloiscuintli e incluso nos podían enterrar a cuatro de nosotros los perros junto con el difunto custodiando cada una de las esquinas del mundo. Yo fui también ingrediente de medicamentos animal de sacrificio puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos símbolo jerárquico emblema de linaje símbolo calendárico sinónimo de fertilidad emblema de la lluvia y de muerte de personajes y mitos de cuentos fui compañero de los dioses o un mismo ser divino. Sin embargo en Mesoamérica se me asoció también con el fuego que caía del cielo con el rayo que hería la tierra y abría el camino al inframundo y como las primeras y abundantes representaciones de mí se situaron en el occidente mesoamericano se piensa que esa asociación mía con la muerte y el fuego tal vez provino de esta zona donde me verás representado en braceros y saumerios en las fuentes mayas y en algunas representaciones como en el códice 13 se me muestra desprendiéndome de una banda de estrellas con el signo de Venus y llevando en mis patas delanteras una antorcha como símbolo del fuego solar yo como escuincle tal vez atribuido a mi hábito de escarbar enterrar y desenterrar los huesos se me consideró el que abre la puerta hacia el mundo subterráneo hacia la tumba yo soy el portador de la chispa vital en el reino de la muerte y puedo incluso atravesar por el sacrificio para acompañar a mi amo yo soy la entrada y la puerta hacia la vida y hacia la muerte los conquistadores debieron sorprenderse grandemente al conocerme a mí como joe luis fuente pues en la relación de la ciudad de mérida afirmaron lo siguiente hay perros naturales de la tierra que no tienen pelo ninguno y no ladran que tienen los dientes ralos y agudos las orejas pequeñas tiesas y levantadas y también los indios tienen otra suerte de perros que tienen pelo pero tampoco ladran y son del mismo tamaño que los demás yo como perro entre los mayas me llamaron kik bil pek en mi variante de perro nativo sin pelo el kuz y el tzom cuando yo tenía pelo yo puedo llevar al sol mismo a los hombres y podríamos decir que se me consideró una especie de héroe cultural como nuestro hermano el tlacuache entre los nahuas dado que soy yo quien le regalé el fuego a los hombres yo como yo Luis Quintley por ser considerado digamos un perro anormal fui considerado sagrado con las funciones de representar a los hombres en el sacrificio y de conducir a sus espíritus al inframundo yo como deidad fui Xolo el hermano gemelo de Quetzalcóatl el encargado de conducir al sol en su viaje por el inframundo y fui patrono de todo lo doble por ser considerado anormal sin embargo el significado etimológico de Xolotl en el nahuatl de la huasteca potosina es desnudo de ahí que Xolo y escuintli signifique perro desnudo el sin piel los nahuas sabían muy bien que yo era algo especial o digamos anormal y de ahí me dieron el nombre por eso Xolo y escuintli ya que Xolo también tuvo la connotación de deforme monstruoso por ejemplo eran Xolo los jorobados los enanos y todo lo doble como los gemelos por eso incluso se llegó a decir que mataban a uno de ellos y en ese sentido yo como Xolo el dios gemelo sé muy bien que el concepto de pugna y armonía de los contrarios cósmicos fue básico en Mesoamérica observándolo claramente en la aparente contradicción pero más bien complementariedad de las fuerzas del universo como sucede entre el sol y la luna y las estrellas las fuerzas diurnas celestes masculinas y luminosas y las nocturnas infraterrenas femeninas y oscuras entre el agua y el fuego o entre mitlantecutli y quetzalcóatl existen dos deidades en el panteón náhuatl que conjugaron ambas fuerzas mostrando la armonía de los contrarios una de ellas fue sin duda ometeotl el dios dual la deidad suprema de la cosmogonía náhuatl conformado por ometecutli y omesihuatl pero la otra fue tlahuis calpantecutli el planeta venus conformado por dos hermanos gemelos quetzalcóatl como la estrella de la mañana de la luz del cielo de la vida y yo xolotl la estrella vespertina la estrella de la oscuridad el inframundo y la muerte bien sabían los ancestros mesoamericanos que se trataba de un solo astro con dos manifestaciones pues los astrónomos mayas registraron con gran precisión su órbita y su ciclo con respecto a la tierra y ambas deidades estuvimos relacionadas con el sol en tanto que quetzalcóac anunciaba la salida de tonatio yo como xolotl me ocupé de transportarlo al atardecer y acompañarlo en su recorrido nocturno por el reino de la muerte del mismo modo que mi espíritu de xoluis cuintli transporta al de los hombres al mitla así podrás observar por ejemplo como en el códice borbónico como yo en mi forma de xolotl aparezco enfrente al dios solar tlalchitonatio llevando en mi pecho el ejeca cóscatl el pectoral del caracol cortado símbolo de mi gemelo quetzalcóatl para mostrar que soy un aspecto nocturno de tlahuiz calpante cutli y que mi función es conducir al sol a las profundidades del inframundo el sol en esa imagen se representó como disco a punto de ser tragado por las fauces del monstruo de la tierra y en cuanto a mí xolotl con mi pectoral de quetzalcóatl en el pecho anunció también que el sol renacerá y yo xolotl me transformaré en mi hermano gemelo y lo conduciré hasta el nivel celeste de la superficie de la tierra yo como xolotl soy símbolo de la transformación yo me vinculo con el servir y acompañar yo represento la anormalidad las anomalías las malformaciones las irregularidades los defectos y la monstruosidad yo me conecto con lo que es doble soy la duplicidad y la germinación yo soy un iliminar porque puedo descender al inframundo y regresar nuevamente al Tlaltipac lugar donde habitan los seres humanos por ser el gemelo oscuro de Quetzalcóatl yo como xolotl fui deidad de los gemelos por lo que estuve relacionado con todo lo doble como el molcajete de doble extremo de xolotl y por mi significado de oscuridad e inframundo era el patrón de los brujos e igualmente como transfiguración en relación al guajolote el huesolotl mesoamericano por eso la carne de esta ave era alimento sagrado como la mía de Xolois Quintley en la leyenda de los soles justo en la creación del quinto sol Nahui Olin el sol de movimiento yo como Xolotl aparecí al lado de otros dioses que debían sacrificarse para que el sol y la luna recién aparecidos en el cielo iniciaran su movimiento dice el mito que el que más tuvo miedo fui yo Xolotl por lo que huí y me escondí entre los maizales y así me convertí en el maíz doble que se llama Xolotl luego volví a huir y me escondí entre los maíz y me y me escondí entre los maíz y me llamaron Mesholotl y luego me metí en el agua convirtiéndome en el asholotl el ajolote hasta que finalmente me encontraron y me sacrificaron y por el mismo sentido de contrarios que se enfrentan yo fui la deidad del juego de pelota que significó la lucha de los astros en el cielo nocturno que es también la lucha de las fuerzas sagradas opuestas sol día luz vida y masculino contra luna estrellas noche oscuridad muerte y lo femenino en la fiesta de Atamal Kualistli se cantaba la siguiente estrofa juega a la pelota Xolotl en el mágico campo juega Xolotl a la pelota lo que confirma mi relación con el juego de pelota que era un importante rito ejecutado por los mismos gobernantes Fray Bernardino de Sahagún por su parte mencionó varios de nuestros nombres atribuidos a nosotros los perros entre ellos los nombres genéricos de Chichi o Escuintli pero añadió diciendo que teníamos cualidades de nobleza y cariño por nuestros amos de nosotros como Escuintli Fray Bernardino de Sahagún observó que nos cubrían con mantas para dormir y según él dice que no nacíamos así sin pelo sino que de pequeños nos untaban con una resina llamada Oshitl para que se nos cayera el pelo obviamente esto no era así pues hemos sobrevivido hasta el presente e incluso se nos conoce como el perro pelón mexicano lo interesante es que en la misma camada algunos nacemos con pelo y otros pelones por lo que hay quienes no nos consideran propiamente una raza los que somos pelones tenemos rasgos muy distintivos pues nos faltan muchos dientes y tenemos un grado más de temperatura corporal que lo normal y sudamos copiosamente en nuestro vientre el sacrificio de nosotros los solo es escuinme como lo dicen en la huasteca en las ceremonias tanto mayas como nahuas tenían un significado distinto del de las aves y otros animales ya que muchas veces se nos mataba por extracción del corazón y en sustitución de un hombre yo como escuinme fui el animal que sustituyó al ser humano en el sacrificio sangriento ya que sin duda somos lo más cercano a los hombres somos los más dóciles los más fieles y por tanto los que podemos representarlos ante los dioses de ahí que frecuentemente puedas encontrar a mi efigie portando una máscara humana yo soy el otro yo del hombre yo soy su alter ego convivo y siento como él somos a tal grado identificados el uno con el otro que frecuentemente podrás encontrar cerámica que me representa a mí como un ser híbrido o bien un perro con rasgos humanos tal vez porque es a través de mí que su alma arriba a la morada de los muertos incluso mi figura sufrió transformaciones tales que generaron grandes monstruos mitológicos como el llamado Agüizotl aunque muchos opinan que varios fueron los animales que contribuyeron a forjar la leyenda del fantástico Agüizotl entre los que destacan además de mí como perro también posiblemente Etlacuache y principalmente la nutria mía se encontrarás cientos de representaciones como ejemplo estos sellos planos procedientes de Veracruz o bien en los códices de epigrafía maya como en el códice 13 o Madrid me podrás observar en distintas posiciones me encontrarás como una vasija efigie de mi Xolvis Quintle como esta hallada en Teotihuacan o como la representación de un perro cebado en el centro de Veracruz o como en mi hermosa representación de Xolotl elaborada con mosaicos de turquesa que se encuentra en el Museo Nacional de Dinamarca y posiblemente en relación a la oposición vida muerte muerte y vida me hallarás también como perro de dos cabezas uno viejo y el otro joven ya sea como vasija o incensario doble y en relación a las tres cenas del tonal powali como la que inicia con mi nombre uno perro se y squintly te puedo decir que represento el rumbo del norte y mi color es el negro por lo que parte de mi significado es análogo a los símbolos del viento y la muerte el norte como el lugar del mitlán en donde rige mitlán te cutli como sol en el navir abajo centro o interior de la tierra mi día se es wingtli estaba gobernado por por tlantekutli dios de la muerte como su proveedor de tonali el alma de la sombra la energía vital y el periodo de trece días o trecena que comenzaba conmigo seis cuintly estaba regido por ship totek nuestro señor el desollado el señor de los derramamientos el señor de la siembra yo como escuin soy la fidelidad pero también soy la aventura yo seré tu guía al mi clan cuando llegue tu tiempo en la lámina de la trecena del códice borbónico que yo inicio podrás observar a ship el desollado que está conectado a los días seis quintly y y cuautlí y na huyolín uno perro tres águila y cuatro movimientos ship lleva su rodela y su sonaja ritual y frente a él una serpiente preciosa devora a los hombres así petotec se le identifica a veces con mis co atl y sus advocaciones y ship tot era un dios originario de la región tlapaneca o yopi de la costa del pacífico en el actual estado de guerrero un concepto similar aparece en mi trecena uno perro en el códice borgia en el que el dios patrono ship tot aparece frente a una serpiente emplomada que devora a un individuo fray bernardino de sagún decía que esta trecena le correspondía el número catorce en la secuencia del calendario sagrado mi signo era bien afortunado y reinaba el dios del fuego llamado shiutekutli y por eso sacaban su imagen en público del cu y delante de ella ofrecían codornices y otras cosas y componíanla con sus ornamentos de papeles que le cortaban los maestros que eran oficiales de cortar papeles para este negocio y ponían plumas ricas en los papeles y también chalchihuites y le hacían muchas maneras de comidas y las echaban en el fuego y toda la gente rica y mercaderes en sus casas hacía estas ofrendas al fuego y daban de comer y beber a sus convidados y vecinos y cerca de la mañana quemaban las ofrendas de papel y copal decían que con estas cosas daban de comer al fuego y descabezaban codornices ante el fuego y derramaban su sangre y las codornices andaban revoloteando cerca del hogar y también derramaban el pulque en derredor del hogar y después a las cuatro esquinas del hogar derramaban el pulque los pobres ofrecían un incienso que llaman copal shali en su mismo hogar y los muy pobres ofrecían una hierba molida que se llama ya utli en sus mismos hogares también tenían una ceremonia que en este signo los que criaban los perrillos que vivían de esto los almagraban o teñían con almagre nuestras cabezas y los que nacían en este mi signo decían que serían bien afortunados serían ricos y tendrían muchos esclavos y harían banquetes yo por mi relación con la dualidad yo como yo Luis Quincli soy el patrono del décimo séptimo símbolo de los días Olin movimiento formado por dos bandas entrelazadas que simbolizan la armonía de los contrarios que produce el movimiento y en la asociación que se hace a mí al cuerpo humano en el códice vaticano a me verás relacionado al pie izquierdo mi equivalencia en el tzol quimaya se relaciona con el signo ok igualmente ocupando el décimo sitio en la rueda calendárica ok ciertamente es un ser monstruoso y mitológico con la cabeza de perro relacionado con el inframundo y como guía del dios sol para andar por las regiones oscuras del shivalvá y representaciones mías las hallarás en las vasijas códices mayas asociados siempre a los terrenos del inframundo y a los dioses que ahí habitan yo fui amado y respetado por bellas almas sensibles y creativas que me dieron paz me dieron cariño me dieron comida me dieron vida paseé libremente en sus jardines recibí comida mimos y hasta fui inspiración de muchas de sus obras como esta en la que me llamaron el señor Xolotl y el gran tlamatini don miguel león portilla al dedicarme un pequeño poema escribió cuando estoy solo junto a mí aquí 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 está mi perro allá donde dicen que de algún modo se existe acaso junto a mí estará allá mi perro yo soy escuintli símbolo absoluto de la fidelidad de una fidelidad eterna que va incluso más allá de los reinos de la muerte yo soy escuintli el perro chido 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 Gracias.